Saludando el Chacabuco e Ilía, donde hay claramente muchísimas paradas de colectivo. Y vamos a preguntar a la gente si tiene dificultades a la hora de bajar el colectivo. Ustedes saben, no sé si sabía, maestro, que una mujer anoche mayor fue atropellada en el momento en que bajaba. Bueno, ¿ustedes notan algún tipo de dificultades? ¿Que los choferes arrancan rápido sin esperar que la gente baje? Sí, no soy andando mucho en colectivo ahora, pero sí he visto a algunos que andan rápido. No sé por qué. Digamos que no esperan que salgan todos los ocupantes. Sí, sí. ¿Lo has visto, digamos? Lo he visto, sí. Le preguntamos a otra señora. Sí, ¿cómo le va? Buen día. ¿Ha notado que los choferes arrancan antes de que baje toda la gente? Sí, en línea sí, pero no todos. No todos. No, 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 perfecto. Pero sí, normalmente sí. Digamos que hay que estar atentos y, digamos, evitar cualquier... Para esperar porque están bajando la gente y ellos arrancan. Pero muchas veces ha pasado, eso sí. ¿Vos has tenido esa experiencia? Sí, me ha pasado una vez que o no terminan de frenar o directamente frenan, no te dejan bajar y siguen como si nada. Pero sí. ¿Hay veces que hay que esperar a la siguiente parada para bajar porque, digamos, no alcanzó a frenar el colectivo? Sí, sí, hay veces que sí. Sí, hay veces que sí. A ver, le preguntamos aquí a los jóvenes. Chicos, ¿han notado a veces que el colectivo no frena y no deja bajar en su totalidad de los ocupantes de los pasajes? Sí, me ha pasado pocas veces, en realidad. Por lo general, frena siempre. ¿Siempre hay uno que grita, que esperen para que baje toda la gente? Puede ser, puede ser. La verdad que no he visto muchos casos tampoco. Puede ser que anden por ahí medio de las corridas, pero... Por favor. Gracias.